Antes de ver esta divertida broma, no olviden darle like, comentar desde dónde nos están viendo, suscribirse a nuestro canal aquí abajo y activar la campanita. Y me vine a este zoológico a buscar el área de las tortugas y las iguanas, porque venía a dejar a este mi sapito pilollón. Pero la gente se asustaba cuando le preguntaba, acompáñenme a ver, porque la gente se asustaba. Vamos para allá, vamos a buscar. Señor, los animales exóticos, ¿dónde están? Es que... allá, es que quiero... Es que se me escapó el sapo. Para allá abajo, ¿va? Señor, los animales exóticos, ¿dónde están? ¿Dónde están los sapos? Ay, perdón, es que lo voy a ir a meter. Tortugas y las iguanas, ¿dónde es? Ay, yo se me estorvió, amigo. Es que yo quiero dejar... Es que quiero ir a dejar... Vamos a abrirte para la cámara. ¿Ahí, de ese lado? Sí, de ese lado. A mí me dicen que... Es que quiero dejar, pero mis... Ay, perdón. Perdón. El área de las iguanas y las tortugas, ¿dónde están? No, no sé. No, es que quiero ir a dejar... Perdón, perdón. ¿Dónde están las iguanas y las tortugas? No, no sé. Es que quiero ir a dejar mi sapo. Ay. 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 Dar un saludito para la cámara, mi mamá. No. 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 Me dijeron que aquí... Es que quiero venir a dejar mi sapo. Ay, perdón, 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 perdón. Es que quiero ir a dejar... Ay, perdón, 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 perdón. Dejad de... Ay, perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Le da un saludito para la cámara y la mira con cariño. Ay. Es de mentira. Ay. Ay. Ay.